...de repasar las portadas de los principales periódicos, El Comercio titula En Cajamarca están 16 de los 20 distritos más pobres del Perú Hay un reto nacional, se potenciarán programas sociales existentes Según las cifras del INEI, dos de estas jurisdicciones se ubican en el área de influencia del paralizado proyecto Minero Congres Esa es la paradoja, ¿no? Y una fotografía de este hotel en donde se encuentran en cuarentena en España Y a más de 700 huéspedes permanecen en Tenerife luego de verificarse que dos de ellos portan el COVID-19 El diario La República se expande el coronavirus en el mundo Científicos aún no logran encontrar la vacuna para detener este virus Y una fotografía de Yehude Simón, el grito de Yehude Soy inocente a propósito del coronavirus, la ministra de Salud Inostrosa ha dicho Estamos preparados para una emergencia Diario Correo, noticias desde el Tribunal Constitucional, corridas de toros son constitucionales Además se confirma vigencia de ley que permite las peleas de gallos Además, Marta Huatay aún en la mira de la justicia La Fiscalía pide investigación a Senderista por atentado de Tarata Y rechaza recurso de cosa juzgada por el que pretendía ser excluida de este caso El diario Expresso tiene al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones Que autorizó pago de 13 millones de soles a Obra Insa Otra perla más, dice Carlos Lozada, el actual titular del MTC Hizo el desembolso a Obra Insa del Club de la Construcción cuando era jefe de Provías A sabiendas que las obras eran irregulares y que no estaban en el contrato El diario Gestión también tiene al coronavirus en portada Pero desde otro ángulo, preocupación por falta de control a barcos Ante avance del coronavirus Los exportadores están advirtiendo los riesgos El MTC solo tiene previsto gastar 3.7 millones si llega al Perú Y solo podría atender 75 casos graves en Lima Esa es la información desde Gestión En Perú 21, ¿qué fresco titula? ¿Quién es el fresco? Pues José Vega, del partido de Antauro Mala Dice que UPP no va a dar el voto de confianza Porque consideramos, entre comillas, que se debe refrescar el Ejecutivo Pero Perú 21 le refresca a la memoria Una fotografía de una juerga en Brasil de diciembre del 2006 Cuando era vicepresidente del Congreso y con viáticos del Estado El diario El Trome tiene a este posible feminicidio en portada La chica va a fiesta y aparece muerta en caja Ya hemos reportado esta historia Los testigos vieron arrojar el cuerpo desde un camión rojo Muy cerca del mercado de frutas El diario Todo Esport Vamos con los deportes Perdonaron Angelitos Mengochea dijo en conferencia de prensa Que desayazgos vuelven ante Muni el viernes Así que los veremos este fin de semana